Hola que tal, muy buenos días Estamos en un video nuevo Aquí en nuestro canal Botas el Chapin Nos venimos con Rudy Aquí está con nosotros Por parte de un suscriptor Aquí tenemos las rosas Hermosísimas Miren ustedes, aquí es un lugar donde venden flores Venden girasoles Venden de todo un poquito Sinceramente estamos muy contentos Muy felices agradeciéndole a Dios Hay bonitos colores Entonces Quiero decirles de que Este Venimos por acá Por parte de un suscriptor Porque Ah dale papas no hay bronca Este de parte de un Suscriptor Porque le hizo un Nos mandó un que Un dinero para que le agáramos Un ramo de No Un ¿Cómo se llama? Un empaque No Se llama Un arreglo Ya no es ramos Sino que es un arreglo de flores Exactamente Entonces Obviamente Este Nosotros nos venimos Para acá Aquí por la nueva concepción Miren que lindas Son las dos flores Entonces A todos los que nos están viendo No se vayan a ir Porque Va El quien va a recibir Este Este Arreglo floral Va a ser Una Una chava O mejor dicho Una muchacha O mejor dicho Una muchacha De video Chapin Así es como Nosotros venimos Entonces Y lo vamos a hacer Ahí está el muchacho Ya haciendo El Enflorado O mejor dicho Un enflorado Muy bonito Muy excelente Madrugamos Hacerlo Gracias A esa persona Que lo mandó Sinceramente Dios le bendiga Donde quiera Que se encuentre Se llama Gudiel Antonio Gudiel Antonio Se llama El muchacho Que mandó Va a ser Este arreglo floral Y pues Yo pienso Que es Muy bonito Detalle De su parte Porque dice Que El pues Yo pienso Que está Engasado De esta Personita Ajá Entonces Obviamente Va a estar Este Bastante Entretenido Esto Vamos a ir A entregarle El ramo De flores Exactamente Él lo va Él lo va A armar Y nosotros 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 lo Nosotros lo Venimos a hacer Para que Se lo pudiésemos Llevar Y para que El suscriptor Vea que no es Mentira Lo que Este Lo que Si pues Para que Él se confirme Que en realidad Entonces Quiero decirles Que Este Nos vamos A dar cuenta De quien De quien Va a ser La persona Que Que va a Recibir Esto Va Exactamente Entonces Vamos a Continuar Cuando ya Este esto Casi hecho Cuando nos Vamos a ir Para la casa Vamos a Llamar A la Personita Es una Muchacha De video Chapin Una Compañera Mía Entonces A todos Los que Nos vayan A ver Ten Si hay Pendiente De ver Exacto Va a llegar A recibir A ver Este Que tal Le va a parecer Y que le va a decir Al suscriptor Porque Tal parece Que Va a ser Hermoso Este detalle Aquí hay De todo Precio Ustedes Aquí hay De a 100 De a 200 De a 300 De lo que Usted guste No hay Ningún Problema Aquí el dinero Es el que Manda Van Entonces De todos Sabores Y de todos Como quien Dice De todas Decoraciones Y así Es como Este El chavo Va a ser Hoy Una bonita Y hermosa Un bonito Y hermoso Arreglo Floral Para esta Persona Que pues Nos patrocinio Gudiel Gracias Por Ver confiado En nosotros También Y pues Ahí tenemos También lo que Es este Coronas Para allá Para el Día De los Santos Y también Para cualquier Personas Que desea Un arreglo Floral Alguna Chava Que quiera Exacto Lo venimos A hacer Lo vamos A entregar Y no hay Ningún Problema De eso Nos venimos Exactamente Entonces Vamos a ver Quien es Quien es La afortunada De esto Y vamos a ver Que tal Le va a quedar A muchachos O sea Que ahorita Lo va a empezar A arreglar Y pues Gracias Entonces A todos Los que nos Están viendo No se Les olvide De dejar Sus like Compartir Nuestros Videos Ok Así es Como quedó El arreglo Mira Ya estamos Casi Presto Listo Dispuesto De irnos Quedó Hermosísimo Muy buena onda Este chavo También Que lo decoró De una manera Bastante bien María le dio El resalte Yo que le dio Así como que Se ve Más de apinta Entonces Estamos en la florería Haciendo este arreglo De parte de un Suscriptor Para una chava Muy buena Este Que sale En video Chapin Entonces Tenemos a Rudy Nada más Nos trajimos a él Para que nos ayude A llevar la carga Y pues miren Quedó Excelentísimo Ahí está el muchacho Que lo decoró Muchas gracias Por ello también Y pues nosotros Vamos a continuar Con el recorrido Que llevamos No se lo pierdan Porque ahorita Llegamos a la casa A hacer la entrega Y pues va a estar Muy bonito De tu parte Entonces Gracias a Rudy Que lo patrocinó Acompáñenos A ver que tal Resulta la patoja Esta Ok Llegamos a la casa No se No se Arregló nada Solo esta Pero le quedó mejor Porque quedó Voladita encima Es grande Esa cosa A vos Es grande Miren como se ve Ahí ve Ahí está la mera Clienta Este Si es grande Yo pensé Que era pequeño Miren como se ve Casi le llega A la cintura Que al Rudy Si pues Es grandote Pues bueno Llegamos entonces Pásate para acá Llegamos a la Fortunada Ahí está la Yassi Ve Yo creo que Durmiendo Está ahí la chique La chique ya está En la casa Está nerviosa La güera Yo le dije Que le traía Una moto La Yassi Ya no Durmiendo Bueno Bueno Mentira Mira ya Te mandaron Te mandaron Un arreglo floral Dice que van a venir A verte Próximamente ¿Quién? Tu marido Dice No sé quién será Puchica Dije la Yassi Ya tiene marido Qué raro Ni la chique Tiene marido Miren lo que le vamos a hacer Entrégale a la Yassi Pero Este Mira Él me dijo Que viniera Que te hiciera Entrega De este regalo Te lo mandó Este Dice que Él está enamorado De vos Dice Dice Gudiel Antonio Vicente Dice No sé No sé si te escribe No no me escribe No sé si Ya tuvieron citas No me escribe Bueno no sé Como no me han dicho su nombre No te escribe Te escribe Y vos no le has respondido Saber No sé Bueno Dándole a todo Rudy Este Ahí está Rudy Ven Me acompañó Ahí está Mira Ya es Puch Casi encierra La Yassi ¿Ve? Me gustaba Muy amodito ¿Te gusta? Sí Está bien Este ¿Qué me puedes decir Ahí a esta persona Que te lo mandó? Te está enamorada De vos Estás enamorada De él también Muchas gracias Por este detalle Está muy bonito Esta calidad Me gusta bastante Me gusta bastante Y no sé quién es Pero por si No yo sé Yo sé que tal vez Si sabe Lo que pasa De que no quiere decir O es un admirador O es un admirador Secreto O es un admirador secreto Tal vez si Bueno Que me escriba Que me escriba Para agradecerle también Ya que le estoy agradeciendo Aquí Muchas gracias Está muy bonito El detalle Yo no me esperaba Esto No Y se lo trajimos Bueno mañana Sí Nosotros La jazz Yo no estaba Estaba tuya Aquí Se iba a llamar Yo vi que la jazz Ya ni durmió En ese momento Que le dije Que le iba a traer Un detalle No me creía Que le traía Bueno entonces Este A esta persona Que le mandó Pues Quiero decirte Que si resultas Estar engasado De la jazz Pues Escribile Dice Porque no te has Animado A escribir Ahora si lo hiciste Con nada más Porque es un cariño Un aprecio De Como de amigos También se puede Eso no es un problema Ahí le entregamos El detalle lindo A la jazz Y de ver A mí me encantó También Como quiera Yo hubiera querido Ser mujer Para que me lo regalen A mí Pero lastimosamente No fui mujer Entonces Ahí escuchaste A la jazz Ahí la puedes ver De pie Esa cabeza Anda como una dama En realidad Entonces La venimos A despertar Ahí donde quiera Que te encontré No sé quién serás Porque yo tampoco Lo conozco Pero Pero quien quiera Que sea Yo quiero decirte Que de ver Hasta la chasta Es buena Ahí tenemos A la jazz Muy contenta Con su arreglo floral Lo fuimos a traer Hasta un pueblecío Bastante cercano De esta localidad A todos los que nos están viendo Sean bienvenidos Y aquí está La persona Una vez está la jazz La jazz Y la que todavía Está en videos Chapin Entonces Como quiera Nosotros tenemos Comunión Nosotros tenemos Este contacto Con ella No es un problema Cualquiera Que quiera hacer Un detallito De eso No lo dude Pueden hacerlo Entonces A la chica Ya le traje Uno Yo también Una vez Y le gustó Bastante Miren ustedes Hay bonitos Arreglos Hay unos arreglos Preciosos Que en realidad Dan ganas De que a uno Se los regale Va Va que sí Entonces Me da gusto Poder hacer esto Muchísimas gracias Donde quiera Que nos encontré Nos vamos a ir Este es el último Pedacito de video Solo Rubi Me acompañó en la moto Y pues ya lo entregamos A la jazz Entonces ella lo va a ir A guardar Y pues nos vemos Hasta la próxima Gracias